Y aquí comienza la aventura y la diversión En el Parque Nacional del Chicamocha, con la familia lo invito a compartir Y en el Parque Nacional del Chicamocha, seguro que nos vamos a divertir Por su belleza, su encanto y esplendor, es el mejor sitio para visitar Panacheos es de turismo y diversión, y aquel que llega no se quiere marchar Desde la entrada podemos divisar, ocho colunas que se alzan en honor Es un homenaje para recordar, las tribus que habitaron esta región Todo lo que en Parque en tierra, lo que en Panache encontramos En honor a nuestra tierra y al pueblo santanderiano Todo lo que en Parque en tierra, lo que en Panache encontramos Es orgullo de esta tierra y patrimonio colombiano Es orgullo de esta tierra y patrimonio colombiano Con Juan Ibarra y los juzgues Y en la plaza en las banderas va a encontrar La muestra de nuestro folclor colombiano Y si quiere darle gusto al paladar Pase por el pueblito santanderiano También encontrarán bello mirador Y una obra a la santanderianidad Es un monumento a la revolución Que consagra el valor de la libertad Todo lo que en Parque en tierra, lo que en Panache encontramos En honor a nuestra tierra y al pueblo santanderiano Todo lo que en Parque en tierra, lo que en Panache encontramos Es orgullo de esta tierra y patrimonio colombiano Es orgullo de esta tierra y patrimonio colombiano Que consagra el amor Cantanderiano Música 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 En el Parque Nacional del Chicamocha Con la familia lo invito a compartir Y en el Parque Nacional del Chicamocha Seguro que nos vamos a divertir El cañón en el río y todo su alrededor Lo más bello de nuestra naturaleza Todo el parque es una obra de Dios Que esta tierra la ha llenado de grandeza Y el amor por la tierra se hace sentir Prima en las costumbres y las tradiciones Y en el teleférico vas a subir Y de allí observar todas sus atracciones Todo lo que el parque encierra Lo que en Panache encontramos En honor a nuestra tierra y al pueblo santanderiano Todo lo que el parque encierra Lo que en Panache encontramos Es orgullo de esta tierra y patrimonio colombiano Es orgullo de esta tierra y patrimonio colombiano Es orgullo de esta tierra y patrimonio colombiano El río y todo el parque encierra El amor por la tierra y patrimonio colombiano Es orgullo de esta tierra y patrimonio colombiano Gracias.